Y esto va para todos los que somos Jaios Que suenen los tambores Que se escuchen los cantos Que sepan quienes somos Y a quien amamos tanto Agiten las banderas Levanten en sus trapos Somos la Terrorizer Y todos somos Jaios Jaios, Jaios, Jaios La Terror te viene a apoyar Jaios, 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 Jaios Yo nunca te voy a fallar Jaios, 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 Jaios La Terror te quiere campeón Jaios, 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 Jaios Te llevo en el corazón Yo soy Jaios Y tú Acá en la puerta uno Tenemos más aguante No hay villamelones Solo la Terrorizer Mi sangre es celeste Y orgulloso me siento El Tampico Madero De que más digas Jaios Jaios, 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 Jaios La Terror te viene a apoyar Jaios, 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 Jaios Yo nunca te voy a fallar Jaios, 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 Jaios La Terror te quiere campeón Jaios, 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 Jaios Te llevo en el corazón Y dale Tampico Hoy tienes que ganar Jaios, 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 Jaios Jaios, 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 Jaios Jaios, 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 Jaios Jaios, Jaios, Jaios Jaios, Jaios, Jaios Jaios, 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 Jaios Jaios, 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 Jaios Jaios, 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 Jaios Jaios, Jaios, Jaios Jaios, 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 Jaios